Yo creo que las empresas pequeñas son las que más se atreven, porque creo que son más rápidas para tomar decisiones, son más, de alguna manera, no son tan conservadoras y tienen, me parece, poco que arriesgar por más que no sea una plataforma riesgosa. Entonces, creo que sí, concuerdo contigo, la PYME o el empresario pequeño está más cerca de lo digital, por obvias razones, son los principales usuarios, por ejemplo, de los servicios de Cloud Computing, todos tienen una cuenta de Gmail, una cuenta del correo en la nube. Entonces, yo creo que eso es importante, pero creo que eventos como estos hacen posible que se, digamos, evangelizar un poquito más la herramienta y para que la gente pueda conocerla. Google está abriendo un centro de datos en Chile. ¿Qué significa esto? Es un data center como muchos de los que tenemos en el mundo, que lo que hace es principalmente tener la información como cualquier otra empresa, pero del mundo, de todos nuestros usuarios a nivel mundial. ¿Y por qué Chile? Porque Chile es el país, digamos, dentro de la América Latina, que tiene una política social mucho más estable, una política regulatoria también más permeable. Entonces, es seguro. Espero que algún día en Perú podamos tener un data center también como Chile, pero por ahora creo que se ha tomado la buena decisión de tener en Chile. ¿Qué recomendación le daría usted a los emprendedores que no se animan a publicitar por Internet, a tener Internet? Probar, probar. No necesita un gran presupuesto, no necesita gran ingeniería, simplemente hay que probar. Hay que subirse, hay que ver cómo funciona AdWords, cómo funciona Facebook, cómo funciona Twitter. Simplemente eso. Y ahí vamos a aprender. Yo creo que ningún negocio funciona bien si no tiene el personal adecuado para ejercer las funciones, ¿no? Profesional, técnico, de cualquier tipo. Yo creo que es importantísimo de que la gente esté identificada con el trabajo que hace, identificada con la empresa y además tenga las herramientas para hacer su trabajo adecuadamente. Yo creo que no van a tener mucho futuro si es que no capacitan a sus equipos, ¿no? Creo que de repente el éxito que van a tener es momentáneo. Si uno quiere jugar este partido a largo plazo, en dos tiempos, ¿no? Como en el fútbol, tiene que tener a los jugadores adecuados. Después de haber trabajado esta presentación con la superintendenta, yo misma me he sorprendido de la cantidad de avances que tienen, las facilidades que ofrece la SUNAT para las pequeñas y medianas empresas. Entonces, creo que la SUNAT está haciendo un trabajo muy profesional, sin embargo, todavía estamos en la etapa en la que nos falta difundir todos esos beneficios o esas facilidades que está dando para que las pequeñas y medianas empresas se formalicen, ¿no? Ahora, lo que sí estoy convencidísima es que si no te formalizas, no vas a tener mayor futuro a largo plazo, menos en un país como este, que ya nos estamos volviendo mucho más exigentes los consumidores y el mercado se está volviendo mucho más competitivo, por ende, ¿no? Personalmente, yo creo que tiene que ver con la forma como hemos crecido vertiginosamente en los últimos años, que sin duda ha hecho que muchas empresas hayan crecido sin tener toda la formalidad del caso, ¿no? Y seguro que tiene que ver desde el punto de vista de SUNAT, también reconoce que ahí no ha podido hacer todo ese proceso de fiscalización que tenía que hacer porque, en principio, como les había comentado anteriormente, no hemos tenido los recursos suficientes. Lo que decía, los contribuyentes se triplicaron, pasaron de 2 a 6 millones en los últimos 10, 11 años y SUNAT no aumentó personal en todo ese tiempo. Comprenderán que bajo esas condiciones SUNAT tuvo que abocar sus esfuerzos a algunos sectores que eran los que más contribuían y descuidó otros sectores que, sin duda, terminaron alimentando estas capas de evasión e informalidad que hoy SUNAT está retomando y que quiere trabajar fuertemente para hacer que cada vez tengamos menor evasión y mayor formalidad.